A todos los médicos, enfermeras y analistas, trabajadores de salud de Venezuela, soy María Corina y quiero hacerles llegar el apoyo, el respeto y el cariño del pueblo venezolano. Ustedes enfrentan día a día la cara más dolorosa de la tragedia que vivimos y durante años han sufrido la impotencia de no poder salvar vidas por falta de insumos, de servicios y de personal y siguen allí cada día, todos los días, con sueldos de hambre, arriesgando sus vidas en la oscuridad y en la peligrosidad de nuestros hospitales, perseguidos, ofendidos por decir la verdad, por denunciar los riesgos que enfrentamos y la irresponsabilidad e indolencia de este régimen. A cada uno de ustedes queremos expresarles cuánto los valoramos y nuestro orgullo porque ustedes son hoy la esperanza de nuestro país. En ustedes creemos y sabemos que no descansarán, que no se van a rendir. A los venezolanos les pido que ayudemos a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Apoyémoslos con sus hijos, con la seguridad de sus hogares para que puedan hacer más tranquilos su labor heroica por todos nosotros. Cuando lleguen cansados a sus casas después de una jornada dura, que encuentren una palabra de aliento de su vecino, que es el reconocimiento de toda la nación. Venezolanos, es a nuestros médicos y enfermeras y personal de salud a quienes debemos escuchar y creer. Ellos son la verdadera autoridad en estas horas. Ellos son los que sí buscan derrotar la pandemia y salvar vidas. La lucha por la vida es la lucha por la verdad, la lucha por la libertad. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.